Y vamos a comenzar nosotros con las informaciones breves en este, precisamente, jueves 18 de noviembre de este 2021. Y vamos a hablar de Aldao porque se prepara para la temporada de pileta 2021-2022. El Club Social de la Biblioteca Aldao anuncia el inicio de la temporada de pileta. El exábado 18 de diciembre va a finalizar el 13 de marzo con los mejores precios y planes de pago. Súper accesible solo para socios del club. Hay abonos por temporada, cuota al día para grupo familiar o individual. Para mayor información deben comunicarse al 3476-3020-68. Bomberos Voluntarios realizó el sorteo del bono a contribución en San Jerónimo Sud. Del primer premio, 180.000 pesos para Juan Cruz Cornejo, 35.000 pesos para Iván Loinas, 20.000 pesos para Adriana Costinelli, 15.000 pesos Jorgelina Carnevali, 12.000 pesos para Guillermo Ghibli, 8.000 pesos Horacio Calcaterra, 7.000 pesos Ferretería Centro, 7.000 pesos Tecnofric, 7.000 pesos también Luis Briso y el décimo premio, 7.000 pesos para Guillermo Paya. Orquesta Funesar, concierto, despedida. En este caso se va a llevar adelante la despedida de una queridísima directora de la institución, como lo es Gaby Bled, el exábado 20 de noviembre, 19.30 horas, con entrada libre y gratuita en el anfiteatro municipal de la ciudad de Funes, en el Paseo de la Estación, calle Pedro Ríos, entre Mariano Moreno y Carlos Pellegrini. 135 aniversario de Cerodino, la comuna te invita a festejar este domingo 21 de noviembre, un nuevo aniversario del pueblo, gran torneo de bochas, artesanos, artistas locales, va a ver el servicio de buffet y el gran espectáculo musical de cierre del máster, Mario Pereira. Luis Palacios, inauguramos torneo de fútbol. El área de deportes, en conjunto con la Secretaría de la Juventud, realizarán un torneo para inaugurar este hermoso espacio. La cita será el próximo sábado 20 de noviembre, 17 horas en la Plaza de Juegos. Equipo mixto de dos personas, costo de inscripción, 200 pesos por equipo. Deben inscribirse al link que figura en la fanpage de la comuna de Luis Palacios. Mucha actividad este fin de semana, porque San Jerónimo Sud se prepara también para lo que será la sexta Peña del Bosque, va a haber encuentro de danzas, va a haber artistas invitados y el gran cierre musical con La Callejera, este domingo 21 de noviembre, 16 horas, en el Club Atlético San Jerónimo.